Pero muy buenas chicos, bienvenidos al capítulo número 36 de Bestiar y con este capítulo chicos vamos a finalizar la primera temporada de la serie ¿Qué? ¿Estáis tristes? Pues no lo estéis porque se viene un episodio muy muy bueno y la verdad es una locura de episodio Lo que he pensado hacer y ya lo habréis visto en el título pero lo he pensado y digo para despedir toda la serie lo mejor que puedo hacer es esto Y que más deciros chicos, tenéis en la descripción ya la whylist para apuntaros a lo que sería Bestiar 2 Toda la gente para apuntaros y tendremos el trailer, no hemos podido tener el trailer antes porque cuesta mucho preparar el servidor Así que para apuntaros ya podéis apuntaros y se irá publicando la lista en el Discord que os pasaremos en el día del trailer o el día del primer episodio Se pasará el Discord y ahí ya podréis meter en el Discord y ver quién está dentro del servidor y eso Así que ya sabéis, chicos, tenéis en la descripción la whylist para un formulario para apuntaros en la whylist Les llena todos bien porque si lo tenéis más relleno no vais a entrar en la serie Así que, bueno en la serie, en el servidor, quién quiere entrar en la serie ya, otra cosa Pero bueno, eso chicos, bueno, se viene un episodio importante Bueno, importante, se viene locura de episodio, nunca mejor dicho, ¿por qué? Voy a quitarme el teclado, no me gusta usar el teclado de la ventana Se viene un episodio importante, ¿por qué? ¿Qué estáis viendo aquí? Todos los putos bosses que hay aquí Pero, ¿este qué es tú? Este no Con todos los dinos cheetos que en teoría tenemos Lo vamos a enfrentar todos los bosses a la vez Contra todos los dinos Y aquí también está El Chasmantícora de otro día Y el male uf, hostia, el male ufón que al final lo probé Bueno, luego, si sobrevivimos a esto Luego lo enseño tú Y bueno, chicos Episodio épico Voy a tratar de prepararlo porque tengo que sacar uno por uno Y luego pim pam Yo sé que si saco todos los bosses a la vez con Argentavia Pues de sobra contra todos los bosses, ¿vale? Eso lo sé más que de sobra Porque sabéis cómo está el cheto Pero vamos al desierto a sacarlo todos a la vez Y vamos a sacar los clubbots Vamos a tratar de sacar los clubbots Yo sé que tienen tiempo de espera Todo guay, ¿vale? Y nada más, chicos Es deciros Vamos a hablar un poquito también de la serie Mientras que estamos atendiendo al desierto La serie Está bien preparada Cuando estén del Discord Diremos las normas por allí Y todo eso, ¿vale? Pero, o sea Yo creo que va a molar Yo creo que os va a gustar La inventación ha cambiado bastante Respecto a Bestiar 1 O sea, está todo bastante cambiado Los administradores somos Yo Iván Eh Mari Y otros chicos más ¿Vale? Así que cualquier duda Por el Discord O sea, por el Discord Lo resolveremos todos ¿Vale? Y no vengáis por privado Toda la gente Porque luego por privado A mí, por ejemplo En Bestiar 1 Me habláis de 100.000 personas por privado Y yo en Bestiar 2 No me atenderé a nadie por privado Directamente O sea, vais a estar Se ha hecho el Discord Y si lo atender por allí A la gente de todos lados ¿Vale? Así que bien, chicos Va a comenzar En breves Bestiar 2 Así que ya sabéis Corred a la Waisley Otra vez lo vuelto Por cierto, chicos Gracias a todos aquellos Lo que estoy apuntando En la En la esto, chicos En la Lo diré En En el código de creador De Fortnite La verdad que se agradece muchísimo Y A todo el que haya comprado Con mi código Entra como si fuese Un patrocinador En mi canal ¿Vale? Así que ya sabéis Si habéis comprado con mi código Me habéis pasado fotos Y os queréis apuntar Pues Yo veré la foto Si es verdad o mentira Si es real o no Y entraréis al servidor ¿Vale? También podéis hacer Los patrocinadores Así que ya sabéis Quien no tenga forma Quien no le guste Quien no le guste Los patrocinadores Perfectamente ¿Por qué se dice esto? Porque los patrocinadores Voy a tener un día antes Seguramente Dentro del servidor ¿Por qué? Porque así podéis asentarlos Porque es la zona De hacer vuestra casa Antes Ya que estáis Apoyando de una forma A las personas A nosotros A mí, a Iván Ya que estáis apoyando De alguna forma Básicamente Pues eso Una forma en la que Agradecemos Que podéis buscar Un buen sitio Para hacer la casa Y avanzando Ya un montón En el juego Y todo ¿Vale? Así que por lo menos Eso Mínimo También Bueno Ya No voy a contar esto Porque son cosas Que quiero hacer Tengo pensado hacer En el Discord Así que ya lo habré Cuando Ya lo habré Por el Discord de bestia Pero bueno Vale Estamos en buen sitio Buen sitio Se va a liar una parda Se va a liar A una muy grande Pero bueno No pasa nada Se va a liar Pero Si no se lía Si no se lía Por aquí O sea Si no se lía Sigue vivo No lo hemos dado What Vale Voy a sacar dinos Aquí tenemos la manticora Y tenemos que esperar Chicos Así que nada Chicos Voy a sacar todos Bueno Si no me voy a Voy a sacar todos Los dinos chicos Si ya no nos vemos ¿Vale? Bien chicos Pues ya Están todos Todos Despiertos ¿Vale? Ya tenemos a todos Los dinos despiertos Y Aquí están Vivitos Y coleando Por el momento Por el momento Todos estos son los dinos Más fuerte En teoría Que tenemos De hecho Voy a probar el grifo Ya que Quejáis tantos De que no use eso Bueno Quejáis Algunos Quejáis Me lo recomendarán Que no lo hubiera usado Y ahí no hay ningún dinos Son huesos Así que ya que estamos Lo vamos a usar Antes de que Por desgracia Muera Bueno Tenéis razón Pero Pero igual Muere ahora Ya tenéis razón Con el ultra instinto Ahora que no estamos Mira pues tenéis razón Bueno Te voy a quitar Cuatro millones De Te voy a quitar Cuatro millones De daño No sé yo Ahora parece Que está más cheto Que el otro día Te voy a quitar O se me olvidó Pusar Probarlo Mi atope O algo O alguna movida Pasó Pero bueno Eso Bueno pues mira No está No está mal al grifo Ahora tú Se me olvidó Probarlo en su día Pero ya lo hemos probado Y oye He quitado bastante Y bueno chicos El combate Va a comenzar Están todos en pasivo Nos tengo todos en pasivo Por el hecho De que De que no quiero Salseo todavía Porque igual Me ataca con un bicho Y no quiero salseo Vamos a Traerlos un poquito Por aquí Que esté Suficientemente lejos Para invocar a todos Tú Vamos a invocar Primero Los de tierra Eso es por ahí Invocado Los voladores Vamos a invocar Después ¿Vale? Después Porque no quiero Olio ahora De momento ¿Qué tal? Son más fuertes Tú Y tenemos Unos cuentos Voces Importantes ¿Eh? Y chicos Que lleguen Los voladores Ahora sí que estoy liado ¡Corre! ¡Corre! Me están atacando Tú a tope Pero se discapó Yo atacar Que comience el combate Que me nos matan Que no atacan Atacad Por vuestra vida Atacad Ha muerto El Shastguardia Ha muerto Speedy Waver No ¿Esto qué es? Es mi dragón Este hijo de Dios ¿Eh? Pero esto ¿Qué es tú? Vale Tenía que haber invocado Primero A una cosa Me han metido Un daño Importante Vamos a ver Que no tengo poción Hecho aquí encima Estoy atacando yo también Porque es que veo Que igual no van a poder Todos juntos Madre mía Pero la que montaba Aquí La manticula Está a un puntito De morir Charizard ha muerto No puede ser Charizard ha muerto También La que he montado Vamos a ver Os puedo reventar Con el Argentavis Solo si quiero ¿Sabes? Lo sabéis bien ¿No? El Shastguardia Fue derrotado La manticula ha muerto ¿No? Hacen la celestial Espina ha muerto Tiene un ataque Loco Al final Tengo que encargarme Yo con el Argentavis Loco Demoni Ripper Acaba de morir Charizard está un poquito Empanado O sea Charizard El yo de destrucción Está un poquito En plan Reservándose Para el combate Spirit Rex Acaba de morir Bueno Tío Pero este ¿Por qué no ataca? Loco Pero Wow Lobo Para matar a este Verás tú Lo que le voy a liar Yo aquí Yo me hubiera sido derrotado ¿Vale? Dale, 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 dale Pero hola Este bicho Cuanto vida le queda Loco Bueno Este está Está duro Está jodido Y me 370 Ha salido El puto Cuando Cuando Los voy a matar a todos Me sale Un bicho Que es la hostia Para tamear Muy bien Así me gusta Juego Así me gusta Juego Que hagas Las cosas Perfecto A ver si somos capaces Ya de matar A este puto Bicho Adiós Dios de la destrucción Te recordé siempre Como uno de los más fuertes Tío Maldita sea El Weven Este De verdad ¿Y este quién es? Este quién es Que sigue vivo Sigue vivo Creo que es el único Que sigue vivo Creo que es el único Que sigue vivo Tú Ya está Mordo los dos Vale Recuento De lo que sigue en vivo El dragón solo Loco En serio En serio Han muerto todos Este ha visto Que no se puede tener Dinos Sin que yo lo maneje Bueno chicos Han muerto Todos menos El Weven Tío En serio Y porque no han atacado Ni un bicho La soplas Y muere Bueno pues Creo que los otros Están por aquí ¿No? Invocados La cosa es ¿Dónde están invocados Los otros Están por aquí Invocados Aquí está Aquí está Super Saiyan Activado Modo Dios Super Saiyan No en verdad Ultra Distinto Activado No en verdad No en verdad Estoy con derrotado La Reaper La Reaper seguro Que me cuesta más El Jin Ha sido derrotado ¿Se han pegado entre ellos? No me lo creo Aquí está pegándole ¿Contra qué se está pegando? ¿Contra mi Seeker? No me lo creo Que se esté pegando Mi Seeker Todavía aquí ¿Ese es mi Seeker? LOL Estos están empanados Un poquito Estos están todos Super empanados What the fuck Mira el pingüino Estos están aquí En plan Pues oye Me han venido A torturar y eso Pero no pasa nada Bajo un de FPS Hay tope Origin derrotado Este es mi Seeker Sigue vivo Loco Que está pegando Ahí solo Contra la puta Reaper Vaya tela Y le estaba Agiendo 500.000 De daño Estos bichos No desaparecen O que Creo que ya están todos ¿No? ¿Ya están todos? Vamos a ver Vamos a ver Ya está ya El Seeker Que sí que ha sido Un superviviente De verdad ¿Cómo se ha quedado El Seeker tú? Bueno Lo ha hecho mucho daño En verdad O sea 28 millones Está ¿Eh? ¿Queda allí? Ah no Son un Luigi muerto Pues bueno, ha quedado vivo el Seeker Y el dragón celestial Oye, ni tan mal, eh Sois unos verdaderos héroes, chicos Y porque hemos salvado la vida con el Argentavis Todo se ha dicho también Todo se ha dicho de que ha quedado vivo Gracias al Argentavis, eh Si no Mira, tengo aquí un esto para ascender Tengo para invocar a Ripe, tengo para invocar al Indominus Bueno, podemos limpiar un poquito la casa, ¿no? Yo creo que no queda nada más por aquí invocado, ¿no? Bueno, la Ripe, el Picón, el Indominus Todo ha sido derrotado Y el dragoncillo ¡Ah! ¡Que queda también vivo el este! ¿Qué dices tú? Buah, este está a la mierda, eh Este el pobre también está en las últimas Un millón de vida Y cincuenta Vamos a ver Un millón de vida No se le ve en la barra de vida arriba, tú Madre mía, pobrecito Vale Otro héroe El fénix, o sea, el fénix El celestial, aquí está Ahí se asegura del todo Que lo metemos dentro de la Pokémon Ahí está Pues otro sobreviviente, la verdad Una pena que no haya sobrevivido El líder de la atracción La verdad me da pena El líder de la atracción me da pena Bastante pena Pero, ¿qué se le va a hacer, chicos? Si el dragón celestial está por aquí Igual ha sobrevivido algún dino más Aquí está Aquí está Igual ha sobrevivido algún dino más Puede ser No creo No creo en verdad Y por último tenemos Este bicharraco Y le puedo dar una pocin también de cura Porque Está un poquito Que la sopla y se muere también ¿Te curas? Ya está curado Otro superviviente nato Los dinoes que no hemos usado para nada En todo lo largo de la serie Han sido que sobrevivió Es gracioso, ¿verdad? En serio, tío En serio me vas a atacar ¿En serio me vas a atacar? ¿Tú me vas a atacar? Venga Pues Ya estaría, ¿no? Compañeros Hemos hecho La masacre Contra todos los bosses Yo creo que ha quedado Un episodio bastante épico Y No se me olvida Probar una cosa, tú Ya que estamos por aquí Creo que es este El Numbless Creo que es este Bufón Numbless Sí Vamos a ver el Numbless Este puto bicho de Está tan guapo, ¿eh? Sin nombre, ¿cómo se dice? 149 niveles Vamos a darle Vida, en verdad Nos sube una mierda De hecho Pensad también Ponerlo contra todos Se ha enfrentado a mí Pero es que si lo pongo Contra todos No lo voy a poder No lo voy a poder enseñar, ¿sabes? No lo voy a poder enseñar Así como lo voy a enseñar ahora Así que digo Bueno, pues lo pruebo Lo saco después De la masacre Que hay Y os lo enseño todos No se cura entero Con la Con la poción Y a ver cuánto hace De daño este Bicho La verdad que 197 tú Y esto que no lo veamos Encima ¿Qué pasa? Eh, 127 de daño Tiene dos ataques Uno Un primario Y otro secundario A ver, secundario Mira, un gusano del desierto Un gusano del desierto Ven aquí Gusanito Ven aquí Hola compañero Hola ¿Se ha asustado? Ok ¿What? ¿What? Pues nada Ha desaparecido Vaya tela Loco Pues lucrote De episodio Chicos Una pedazo De masacre Completamente Y yo creo que Está bien Para despedir La serie ¿No? Para despedir Todo lo que Viene siendo Bestiar 1 Y nada más Chicos Espero ver a todos Por Bestiar 2 Tanto en el servidor Los que podéis Entrar al servidor Y los que no Los que habéis estado En esta serie Bueno, esperate Si se vuelve a estar Y lo que no Pues Os vuelvo por el canal Chicos Reventad el botón Dele ya sabéis Suscribiros Lo que no estéis Y un fuerte abrazo Chicos Y gracias Por haberme acompañado En toda esta serie Y nos vemos En la siguiente Serie De Bestiar Chao chao Cuídense Adiós